¡Buenos días! Hay que levantarse del día y acepto, buenos días, canto yo, si cantas con ganas será un día mejor. Buenos días, canto yo, buenos días, cantar es lo mejor, cantar es lo mejor. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí, ¿cómo están todos? Bienvenidos, un día hermoso con ustedes, me encanta, me encanta, me encanta contar con su compañía el día de hoy. El día de hoy les traigo un cuento maravilloso. El día de hoy vamos a hablar de un cuento muy lindo que se llama El Árbol Mágico. ¿Sí? El Árbol Mágico. Es un cuento que lo escribe Pedro Pablo Sacristán. ¿Quieren escucharlo? Pues vamos a escucharlo y vamos a leerlo y vamos a poner en práctica todos, todos los valores que nos trae este libro. Bueno, comencemos. Hace mucho, mucho tiempo, un niño paseaba por un prado, en cuyo centro del prado encontró un gran árbol. Este árbol tenía un cartel grande que decía, Soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás. El niño trató de acertar el hechizo y probó muchas palabras. Comenzaba así, Abra calabra, abra calabra, super abra, abra calabra, tan tan tan, chan chan chan, y muchas y muchas otras. El niño pensó, ¿qué hago? Pero nada. Cuando el niño se sintió muy rendido, se tiró al suelo suplicando, Arbolito, por favor, abre. Y entonces, de un momento a otro, se abrió una gran puerta en el árbol. ¡Guau! Todo estaba muy oscuro. Menos el cartel que decía así, Sigue haciendo magia. ¡Ah! Entonces el niño dijo, Gracias, gracias, Arbolito, gracias. Y se encendió dentro del árbol una luz hermosa que alumbraba un gran camino hacia una gran montaña. Esta gran montaña tenía muchos juguetes, muchas frutas, muchos chocolates. El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener una fiesta maravillosa. Y por eso se dice siempre, por favor y gracias, porque estas son las palabras mágicas. Y tú, ya dijiste hoy, por favor y gracias. Recuérdalo, estas son las palabras mágicas. Y colorín colorado, el cuento del árbol mágico se ha acabado. ¡Que tengan un lindo día!